Las personas están hechas de historias y por eso hemos creado una página web interactiva en la que sus relatos son los protagonistas. Recorriendo las diferentes rutas del Camino de Santiago hemos ido conociendo a gente que se ha parado para contarnos quiénes son, qué les ha pasado en la vida y cuál es el motivo por el que se han lanzado a caminar. Los vengo a contar cómo me cambió la vida el realizar el Camino de Santiago. Nunca hemos retratado a dos personas en un mismo punto, por eso al juntar todas las localizaciones hemos logrado crear el mapa más humano del Camino de Santiago. Una mesilla de noche, una alfombra y una lámpara han sido suficiente para generar la atmósfera necesaria. Lo único que cambia son las paredes del salón. Clicando en diferentes puntos de nuestro mapa cualquiera puede asomarse a la geografía gallega a través de los testimonios de aquellos que la llenan de vida. Los relatos de quienes lo caminan son el auténtico corazón del Camino de Santiago. En www.caminodehistorias.com el usuario podrá emprender su propio viaje y comprender hasta qué punto. Galicia es internacional, nuestra idiosincrasia y cultura, reflejadas en las miradas de autóctonos y foráneos, han empezado a ser representadas de una forma nunca vista hasta el momento. Santiago de Compostela es el destino. Las historias son el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!